Yep, saluditos y bienvenidos aquí Shadow Master 19 Y bueno chicos, por donde dejemos el último episodio de Among the Sith Tutu, el osito otra vez Como veis estamos en... que hemos vuelto... que... Ven aquí, coño Si, yo tengo... Claro, claro Y por donde dejemos el último vídeo Si no recuerdo mal, después de los búhos Que hemos conseguido otro amuleto Entonces Vale, vale Hemos vuelto aquí a través de un túnel Y tenemos que ir, supongo que... A esta casa y volverlo a introducir donde... Ups, esto está abierto ¿Por qué? Sí, bueno, sí, eso Básicamente tiene que estar preocupada por ti Sí, bueno, ya Y entonces pues vamos a colocar... Esto Aquí Ahí está La cajita de música que hemos obtenido mediante los búhos que... No salió el bit... El tío, esa cosa rara Que salió en el capítulo 1 Pero bueno, mejor, ¿no? Así menos sustos Pero bueno Sé que pronto van a venir más sustos O eso espera Y ahí está No me deja cogerlo Porque Ahora Giramos Ahí está Ya, ya, espero que no me pase lo mismo Entonces Oh, mira, no ha hecho falta ni cogerlo de abajo Se va a abrir la puerta sola, pues, eh Ya tenemos los dos objetos de la parte izquierda Y me faltan dos más Los amuletos o cosas raras Y ahí se abre Y esto Se recoge y vamos Que mire dónde piso Y ahí vamos Nos tiramos por el agujerito Uy Y ahí está Vamos a ver a dónde nos depara ahora O dónde nos va a llevar Ya que también tengo un poquito De ganas de pegarme sustos Y pensaréis Eh, sustos, ¿por qué? A ver si acojona, ¿no? Sí, pero Eso es lo que se trata, ¿no? Eso es lo guapo del juego La gracia Y pues vamos a ver Si ahora nos aparece el tío ese O cosas raras Y a ver hasta el grado De que nos llegamos a acojonar Y a ver si esto carga Porque creo que se Se queda medio pillado Ya que me va un poquito lento Perdonad, chicos Pero es lo que tira mi ordenador Y ahí está Ahora bajamos Y pum Vale, esto acojona bastante Bastante, bastante Era aquí el osito, ¿no? Yo me pongo la lucecita Espérate, es que sigue cargando un poquito En general Se queda lento, lento Ahora, ahora Ya está Vale Pues estamos en una casa O algo Intento de casa O algo Vale No me acuerdo A cual se corría Esperar un momentito Ya voy a mirar un momento Las opciones Y los controles Vale Pero no corre este tío ¿Por qué no? Pues cállate tío Si tenemos que estar en silencio Vamos a ir así Así da un poquito más de acojón Mira, así sí que vamos a correr ahora Hay árboles y cosas raras Y madre mía Lo que me puede salir de aquí ¿Y esto? Muy bien Pues hemos llegado a una sala Un poquito rara Porque está Es como una mezcla Entre bosque y salón O algo especial No lo sé Eso se puede coger Es que habría algo por aquí ¿Ves? Es como si ¿Y para qué es eso? No fastidies que cogí algo Que tenía que coger Pues Yo sí ya no lo tengo que coger Vale, pues Tengo una pieza ya Y supongo que la tengo aquí ¿Sí? Y va en esta esquina Digo yo Ahí está Uepa Vale Significa que Me va a liberar Tres sitios Encontro una pieza Y a lo mejor ahora las siguientes Están por aquí Yo me voy a adentrar A este lugar Y a ver que nos sale Aunque no tiene pinta Que no vaya a salir Algo ni nada Hostias Vale, se ve que nos podemos Meter dentro de los Cuadros ahora Y aquí Eso ya empieza a acojonar Un poquito Vamos con Teddy Encendido Con calma Con calma Es que no puedo ir rápido Entonces No me gusta ir con el oso Voy un poquito así Más rápido Por aquí Por aquí No, no me deja Me toca agachar Posiblemente Sí Eso que se ha escuchado Es el agua Pero yo no estaba en el agua Entonces No sé Bueno, ahora tengo Encontro una pieza Por aquí O algo ¿O cómo va esto? Esto es un cajón No sé Ya me puedo subir Subimos Subimos Y eso tenía mala pinta Vale, entonces Una cosita Porque por ahí Se podía ir también Entonces Voy por aquí Y luego vuelvo O no lo sé No, no sé Baja niño Vuelvo a bajar Pero bueno Ya que hemos llegado aquí Pues voy por aquí Un poquito Ahora sí Coge lositos No me fío Ni un pelo Y a ver Que nos encontramos Por lo pronto No nos va a salir Ni nada De un susto Ni nada No, eso es beneficioso Sí Y vamos a esta puerta Que está cerrada Y obviamente No podemos pasar Y esto tiene pinta De que se puede subir No, no puede subirlo No, no puede Ah bueno Sí, aquí Primero aquí Ahora aquí Ahora aquí Nos tiramos al suelo Gateamos Se vuelve a escuchar agua ¿Por qué se escucha ¿Por qué se escucha tanto el agua? ¿Qué es esto? Vale Esto da un poquito De acojones Los que no lo creáis Pues en verdad Teóricamente Los que la he jugado ya Pues en su momento Posiblemente Se hayan asustado Y los que no Pues os vais a asustar Junto a mí Viendo el vídeo Y hay que tirar por aquí Es que no sé Ah mira Ah mira Esa es la puerta Que está cerrada Por donde me ha asustado Que en verdad No se puede abrir Ni nada Tiene que encontrar El otro lado Que le he encontrado Y no sube ¿Por qué no subes? Sube Ahora Esto está para suicidarse Lo que Muy bien Pero es que Yo quiero encontrar Una princesita de esas Y no encuentro nada Voy a alumbrar A ver Si es que por aquí Está oculta No creo que me la pueda soltar Si me la salto La hemos liado Pero bueno Vamos Por aquí Y Una nota ¿Qué ha cogido? No ha cogido nada Bueno Yo sigo por aquí Bajamos esto Pum 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 Vamos por aquí Y aquí está Otra piececita Bajamos esto Nos levantamos Y estamos aquí Ah vale Esto es por donde No No es por donde he subido Esto que es Esto no se lo que es Esto no se lo que es Esto es nuevo Entonces tengo que subir por aquí Eso es ¿No? Posiblemente Subo el niño Subo el niño Subo el niño No Muy bien No Abre, abre No se abre más Está abierto Es porque lo estudio Yo puede ser No ¿Qué me ha pasado? O sea ¿Por qué no se? ¿Por qué no me de? Ah vale Que te hablo para atrás Para poder meternos por aquí Pues no se mete He retrasado Ahora Muy bien niño Oh Que mayor Ah mira Vale O sea Por aquí Era la salida Así que hemos hecho bien Saliendo por ahí Y ahora hay que tener cuidado Porque normalmente A las vueltas de las cosas Tengo experiencia Sobre el primer episodio Lo podéis ver en mi canal Porque tengo hasta este capítulo Y bueno Ya sabéis que voy a subir La serie entera En la que a la vuelta Pues Bueno No voy a decir nada Pues si alguno ha pinchado aquí Este vídeo solo Pues ya lo veréis Lo que pasa cuando vuelvo de un sitio Una mala experiencia Uy Nos caemos Pasamos por aquí Pipipipip Ay corre corre Que bien cosas Sube 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 Tonto Toma el rollo Y ahí está Llegamos Y vamos a poner Otra piecita Y supongo Que se va a mirar El camino de al lado Porque Este lugar Me parece No Que haces No Levantate No Me queda aquí Aquí Y aquí Y aquí Y ves Obviamente Nos abre este lugar Vale, se ha visto una mujer Que está y luego se va en el cuadro En el primero no me he fijado Vale, esto Empieza a acojonar cada vez más Vamos con Teddy Super Guziluz El oso que se volvió Guziluz No sé por dónde es Vale, hay acojonen por aquí Bastante Perdón, es que estoy un poquito resfriado Voy a abrir así de frente mejor Por el poder de Teddy Bueno, nada La pared pintada Pues nada, supongo que tendré que ir por aquí debajo Muy bien Bajamos Subimos Pasamos Abrimos Bajamos Vale, unos pies Vale Ahí mi trucazo De que, vale Solo son unos Pie Que Es Pero estoy acojonado O sea Es que tengo que ir por aquí con esta puerta, no jodas Entonces Entonces, ¿qué es? No, por ahí no es Entonces, ¿por dónde es? Subo a la silla No, a la cámara No, a la cámara No puedo subir No, a ver Tengo que hacer Poder hacer algo por aquí No, no se puede Posiblemente Posiblemente Tenga que poder mover esto Ahí está Muy bien Ya está A ver si nos vale De aquí Vale Me cago en todo lo que he estudiado Y vamos a abrir esta puerta Subiendo aquí arriba Digo yo ¡Hostias! ¿Qué es eso? No me había dado cuenta Y ahora sí ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño era eso, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio un niño va a querer VIP? ¿Por ahí después de haber visto eso? ¿Este niño es tonto? ¿O se lo hace? No, esto es un salida Esto es una salida, ¿no? Ah, no, mira Por aquí No, por aquí he bajado ahora Ahí, tengo que girar y ir por aquí No jodas, tío Me he bajado por ahí He visto eso por ahí Vale Vale He pensado He pensado Se veía sospechoso Y yo pues lo muevo ¿Eh? Y ahí ya está bien Y aquí está la última pizarra Y algo más Le he cogido dos cosas, ¿no? Mira la llave Mira la llave Lo mismo que me das cuenta Vale Sí, joven, hombre No quiero morir Perdona si no hablo mucho Pero es que Estoy acojonado ¿Vale? ¿Está bien que viene para aquí? Estaba ya al fondo, tío Mira, mira, ha salido por ahí al lado Ha salido Corre, corre Mamá, qué miedo Seguro que me aparece ahora Madre mía Estoy cagado Me cago con todo Me cago con todo Lo que tengo que ver de aquí Me cago con todo Me cago con todo Me cago con todo A ver, a ver Esto es un laberinto o algo O me están vacilando O qué es esto ¿Qué es esto? Por aquí, ¿no? Esto 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 Bueno, tío Yo me meto Y huyo ¿Huyo por dónde tengo que ir? Porque es que no me estoy enterando de nada A ver si se ve ahora No me se ve ¿Por dónde tengo que ir? Vale Aquí hay un fallo o algo O qué pasa aquí ahora ¿Cómo son los barriles? ¿Cómo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? A ver, a ver, a ver Pensemos Por ahí Perfecto Vale, no Hay que moverlo Hay que moverlo Aquí Hay que subir aquí Y ahora sí que se puede subir aquí Entonces Voy a ir por aquí Y tengo que coger esta ya ¿Qué pasa si se escucha esa música ahora? ¿Qué pasa si se escucha esa música ahora? ¿Qué pasa si se escucha esa música ahora? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No estoy muy loco Porque salgo Después de haber visto Visto a la Bicho ese A la A la mujer árbol O O lo que sea He encontrado una puerta Y no sé dónde está La puerta A ver Vamos a buscar Voy a mirar un momentito Aquí Por si me he dejado La puerta Y no la he visto ¿Sabéis? Que ¿Qué sale guardando? No, pero aquí no hay puerta Es que por aquí no creo que sea No, por aquí no es Digo yo No sé por dónde es ¿Qué pasa? ¿Estás que me ha pillado? Vale, ahora se me ha quedado bugueado esto Venga, hombre Está bien la niña Que es más torpe que Y vamos Por aquí Tampoco es Es la vuelta por aquí Toma, entra, entra, entra Hostia Estaba por ahí No, yo no va ¡Vamos! No para Está por aquí Está todo el rato Ahora Espabila, niño Se está quedando bugueado esto Bueno chicos Vamos a hacer una cosita Un momentito Que es ir por aquí Y ya que me sale aquí dentro Guardando Pues voy a guardar aquí Ya que lleva bastante el vídeo A ver si lo guarda ahora Esperemos que sí Sí, guardando Y pues lo vamos a ir dejando por aquí Ya que el vídeo es bastante largo Y pues no creo que me Para hacerlo Que llevar al siguiente amuleto Supongo que será Pues yendo por ahí Buscando una puerta o algo Pues no me va a dar tiempo Ya que si no será muy largo el vídeo Y pues a la gente Se le va a hacer un poquito pesado Así que ya sabéis Continuaré a partir de aquí Obviamente Y ya sabéis Dejar vuestro like Suscribiros si os ha gustado Para mí es una gran ayuda Y nada que deciros Un placer Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo De Among the Slip En busca del amuleto Con la tía esta rara Del bosque Así que hasta la próxima